Muy buenas chicos, de nuevo un vídeo de ARK, aquí seguimos en el mapa de las Islas de Cristal con el nuevo bicho de Tropeonatus que como veis se ha enganchado con la boca y que necesitamos para tamear a este animal, pues una balista, como veis por aquí, encerrarlo también y claro, para colocar la balista mejor, mejor que pongáis una fundición, un cimiento estas son las cadenas que necesitamos, que son como boleadoras de cadenas, las normales no sirven ya he probado con boleadoras normales y no hace ningún efecto, o sea, necesitas claramente la balista y tenerlo encerrado, porque si no te va a atacar esperáis a que tenga hambre, le lanzáis las boleadores y directamente os ponéis cordero en el número 0 y pulsáis la E y directamente os dejarán que lo dameéis, ya que es un dameo pasivo a mi me tardó bastante, ya que es un nivel 145 y como os digo, es esperar a que tenga hambre tirarle la boleadora y darle de comer, ya sabéis que el kibele excepcional es su favorito yo estoy tameándolo con cordero y de ahí que me tarde va la montura la podéis ver que viene con una torreta que lanza granadas y que se propulsa con gasolina ahora os lo enseñaré, en el nivel 65 lo podéis desbloquear una vez tameado vamos a probarlo, le metemos en su inventario gasolina y granadas y vamos a probar, a ver para activar el propusor es con control para el turbo o para lo que tengáis para correr con los animales, yo lo tengo en el ship y para lanzar granadas con el click izquierdo y para apagarlo otra vez control que es donde tenéis lo de golpear con puños y esto es todo, espero que os haya servido si te ha gustado este vídeo suscríbete y dale like y nos vemos en el siguiente vídeo